¿Qué tal? Buenos días. Exactamente las seis de la mañana, 21 grados centígrados, la máxima en 29, la mínima en 20, la atardecera a las 18 horas con 18 minutos. Hoy es 23 de noviembre del 2021, el Día Internacional de la Palabra. Esto con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones, orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial, sin discriminaciones políticas ni religiosas. En tal sentido, la palabra es la clave del entendimiento entre los países, siendo la única vía para la resolución de conflictos y también forjando el camino para futuras generaciones. Federaciones. Bienvenido, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. Sanos y salvos nueve jóvenes que estuvieran enganchados por extorsión en San Blas. Oportuna la respuesta de la policía estatal y municipal permite evitarse llevar a cabo este delito en atención a una situación ciudadana, una denuncia, en donde informaron que en un hotel de la cabecera municipal de San Blas aparentemente estuviera enganchada por extorsión por llamada telefónica a una persona del sexo masculino. La policía estatal y la policía municipal tomaron conocimiento de los hechos, activando un operativo de búsqueda y localización para dar con el paradero de la persona de 22 años de edad. Afortunadamente todo salió muy, pero muy bien. Ampliará el registro civil sus horarios de atención al público. Déjame te comento que esto bajo el interés de las áreas del gobierno municipal para que brinden un servicio de calidad a los ciudadanos. El presidente Luis Michel instruyó ya a la Oficialía Mayor del Registro Civil a través de la Secretaría General para que amplíe sus horarios y también los sábados se brinde atención al público a través de guardias, nueve de la mañana a dos de la tarde los días sábados, haciendo de esta manera más accesible los servicios a toda la ciudadanía. También te comento que una situación que va a crear y ocasionar el crecimiento de una bola de nieve es que el gobierno de Movimiento Ciudadano en la recta final con Jorge Quintero otorgaron 55 permisos irregulares para construir condominios solamente en septiembre de este año. Así lo denunció Raúl Rodríguez, abogado ambientalista e integrante del naciente Grupo Salva Vallarta y el caso más representativo es el edificio de calle Malecón 159 en Amapas de la empresa Edge que manejaban presuntamente el exíndico Fernando Castro y Karen Malacara. El gobierno municipal de Movimiento Ciudadano que gobernó Jorge Quintero como alcalde en la recta final de la entrega recepción antes de que entrara Luis Michel de Morena autorizó 55 permisos irregulares para la construcción de edificios de condominios solamente en el mes de septiembre, 55 solamente en septiembre y la gran mayoría nos comentaban que 26 aproximadamente solamente en la colonia Emiliano Zapata siguiendo también la 5 de diciembre lo que es la situación de Versalles y en la avenida principal Francisco Medina. Seguramente hoy será un tema interesante a preguntarle al presidente Luis Michel en la rueda de prensa que sostendrá hoy por la mañana tempranito dentro de dos horas junto con el gobernador Enrique Alfaro en un hotel de la localidad previo a un evento del DIF nacional en donde a Enrique Alfaro bueno pues también le preguntaremos sobre la postura que tienen los conductores de Uber y de Indriver quienes le van a exigir cese con los operativos ayer uno más de los conductores de esta plataforma Indriver por no traer el engomado de Uber pues prácticamente trataron de detenerlo, de llevarse la unidad, de levantarle el folio pero la presión de los compañeros de Indriver impidió que este conductor fuera llevado a los separos y que su unidad fuera recogida en tanto hoy conductores de Uber y de Indriver van a estar haciendo presión a efecto de que el gobernador cese ya con estos operativos que los mantienen todavía en vilo también te comento que ayer definieron las escuelas beneficiadas con recursos del programa LEN de Bienestar Social de Gobierno del Estado hallaron muerto en una alberca a un extranjero esto en la colonia Díaz Ordaz se trata de un joven de 36 años que fue encontrado por su amigo elementos de la policía municipal y personal de la policía investigadora dieron inicio al llenado de los registros correspondientes en torno a la muerte de una persona de origen extranjero el cual presuntamente murió ahogado en una alberca ubicada en el interior de un domicilio en la colonia Díaz Ordaz y bueno pues la volcadura afuera del túnel Chico dejó abandonado su vehículo tras volcadura cayó desde una altura de 4 metros y se quebró los brazos camión de pasajeros chocó y provocó daños en postes de la Comisión Federal aseguran más de 280 kilos de marihuana allá en Manzanillo una fuerte explosión en Cañadas este pasado fin y la CEMAR confirma que los marinos localizados en Puerto Vallarta en buen estado de salud un hombre murió también ahogado al caer al río Ameca y volcó en el crucero de la Higuera Blanca peritos de Conagua vienen a Ceapal para confirmar o descartar actos de sabotaje y ayer que chistoso porque me di una vuelta por varios cajeros automáticos de Ceapal y ninguno servía de repente como que todo deja de funcionar en Ceapal las cuadrillas de los trabajos no atienden los llamados los trabajadores no están yendo a los reportes oportunos mucha obra a medias en las colonias y es por ello que se ha pedido que los peritos de Conagua van a venir a Puerto Vallarta al Ceapal para confirmar o descartar algún tipo de sabotaje por parte presuntamente de los integrantes del sindicato se trata de las constantes denuncias ciudadanas y quejas de los usuarios que revelan trabajos inconclusos tuberías rotas, daños en la red del drenaje y alcantarillado para confirmar o descartar esta situación el presidente municipal Luis Michel giró instrucciones al director de Ceapal Salvador Llamas para solicitar la intervención de especialistas de la Conagua y se lleve a cabo una verificación real esto es lo que ocurre con la ciudadanía y Ceapal Vallarta circula en la red la cara B de la dieta de huevo cocido para adelgazar tiene sus bemoles, muchas cosas a favor, muchas cosas en contra muere un niño de 8 años de edad tras llegar a casa de la escuela y sin síntomas previos caso agronitrogenados juez otorgó 14 días más a Emilio Lozoya para preparar su defensa corte podría debatir mañana sobre el uso de militares en labores de seguridad pública hay que reducir el riesgo de ser hackeado en Facebook también se pueden activar algunas alertas de inicio de sesión golpe al cártel Jalisco Nueva Generación catearon tres domicilios en Zapopan y decomisaron droga armas largas y también vehículos de lujo siguen a la baja los índices de inseguridad dice Rosaicela Rodríguez tiene poco que mostrar contra la corrupción Financial Times contra el discurso de AMLO en la ONU el calendario escolar de la SEP ¿por qué no habría clases ya el 26 de noviembre? Estados Unidos y la responsabilidad en la culpa al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco por su crisis de fentanilo la industria armamentista en Estados Unidos intentará detener litigio de México prevé la Secretaría de Relaciones Exteriores Pinochetista gana elecciones en Chile pero habrá una segunda vuelta indignación en Tamaulipas amparan a efectivos de la semana implicados en desapariciones forzadas y Movimiento Ciudadano aventaja la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque hoy tenemos rueda de prensa temprano me tengo que ir horas antes porque estaremos solicitando algunas preguntas a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y a Luis Michel a las 8.15 te pido que nos sigas en estas transmisiones saludo a Dinoso, excelente día Mau también a la gente que nos está viendo y sintonizando a esta hora de la mañana Sergio García Dizquez, que se apal es UNASCO y Luisa Gallegos, Citlaly Gallardo muchísimas gracias por el favor de su atención exactamente a las 6 de la mañana ya con 9 minutos